¿Por qué hay fútbol y no más bien nada? ¿Por qué hay equipos que son, pero que no existen? Lo esencial es invisible a la sustancia. Y si se tratara de sustancias prohibidas, hoy intentaremos esbozar algunos conceptos filosóficos que servirán como placebo para la angustia existencial. Categoría. Aristóteles fue el primer filósofo en esbozar una clasificación jerárquica del todo a partir de la idea de categoría. Luego lo harían Kant, Hegel, Marx y Don Julio. Categorías. Aristóteles fue el... Esta ya la hicimos, vamos con la que sigue. Si A estuvo en la B, A es de la B. Incluso podríamos decirle A, aunque ya no esté en la B. A, vos sos de la B. En nuestro próximo encuentro abordaremos los conceptos de trascendencia, ascendencia y descendencia. ¿Cómo es esto? Estamos en la B. Buenas noches, Canadá. Aquí estamos de nuevo con el fantasma de la BTV. Es necesario hacer hoy una aclaración justamente sobre este programa que estamos comenzando. La aclaración es esta. No todo es fútbol. Es cierto que este programa gira en torno de la pelotita, pero no podemos, hermanos canadienses, pensar que todo el mundo gira alrededor de la número 5. Señoras y señores de todo el Canadá, con nosotros un hombre que relativiza el fútbol, un hincha de ferro. Bueno, arrancamos un poquito mal, ¿no? Me parece, ¿no? Me parece un poquito más de respeto con una gran institución como Ferrocarril Oeste. Hola, Daniel. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un placer. ¿Ubicás Canadá? ¿Conocés Canadá? No, no conozco Canadá. Se ubico que es un país de América del Norte. Porque estamos tratando de vender el formato para allá. ¿A Canadá? Sí, sí. No sé cómo será la liga allá. La Argentina te queda chica. Y, viste, los huevos en distinta canasta, cuando se dice hablando en creollo. Está bien. ¿Usted es periodista? Por supuesto. Y además me parece que amerita que me presente de otro modo. Daniel Toñetti, periodista, hincha de una de las mejores instituciones de la Argentina, Ferrocarril Oeste. Por el básquet, ¿no? Por el básquet, por Nasnude, por ser el primer campeón sudamericano, porque en el Echar surgió la Liga Nacional que nos llevó, entre otras cosas, al oro olímpico en Atenas. Por el fútbol, por el bicampeonato. Por el volei, por un montón de cosas. Es probablemente la institución más importante de la historia argentina. Y lo puedo probar, fantasma. Acá en Canadá sentimos verdadera devoción por el básquet. Yo soy de los espíritus de Toronto. ¿Se forma la B? No. Nos mantenemos ahí mitad de tabla. Ah, bueno. Escuchame una cosita. Decime. Digo, porque yo estoy también arrancando en esto y quiero más o menos definir el estilo de entrevistador. Sí. Mi intuición... A ver, tu intuición. ...es que ir un poco más por la situación relajada. Armarle al entrevistado... Un buen clima. Un buen clima relajado. Como ver un equipo de Carlos Timorato Grigol, una cosa así que... Timorato no me gustó eso de Timorato. Bueno, no, Timoteo. Yo escuché lo de Timorato, se me pasó algo. Algo sedado, ¿viste? Para mí, yo te digo que yo hice alguna que otra entrevista, para mí lo mejor de una entrevista, lo más importante es generar un buen clima. Usted es un entrevistado hostil, Daniel. ¿Puedo llamarlo Daniel? Sí, es mi nombre, sí que me puede llamar Daniel, sí. No, ahora no tengo ganas de llamarlo Daniel. ¿Y cómo me querés llamar? Le voy a comentar que yo sé manejar a los entrevistados hostiles. Ah, bien. Daniel. Pero, ¿por qué Daniel? O cómo se llame. Daniel. ¿Quiere que le recuerde el año 2000? Imposible olvidarlo, querido fantasma. Bueno, nos fuimos a la B, todavía no volvimos. Pero vamos a volver, en serio. Vamos a volver y no vamos a volver a descender nunca más. Acuérdese. Acá me dicen de la producción que estamos en contacto con la C del Club, donde se han juntado unos hinchas, ¿para qué? Bueno. Se han juntado unos hinchas en la C del Club a festejar la permanencia en la B Nacional. Bueno. Dani. ¿Sí? ¿Te molesto con un autógrafo? ¿La foto de Fidel Castro? ¿Del comandante Fidel Castro? Pero dale, si son amigos ustedes. Pero no tengo nada que ver con Fidel Castro. ¿Son amigos o no? Yo lo entrevisté algunas veces, pero... Comandante, pero pusiste Daniel Toñetti. Y sí, si la estoy firmando yo. Sí, pero así no me sirve. Pero que Fidel Castro, yo pensé que soy Fidel Castro, ¿no? Sí, pero a quién se la muestro, sí. Bueno, entiendo, Fantasma, tu estilo incisivo, pero me parece que no es el modo de tratar a un entrevistado, Fantasma. No, no es la manera, ¿eh? Mirá, tengo una idea. A ver. ¿Por qué no alquilan la cancha? Es un buen negocio inmobiliario. Las tribunas están prácticamente sin uso. ¿Cómo que las tribunas están casi sin uso? ¿No las estás viendo? De hecho, estamos haciendo tribunas nuevas. Estamos teniendo un estadio nuevo. Deberías venir el 1 de octubre, que es el día del hincha de ferro, y vas a ver... ¿Cómo? El día del hincha de ferro. Tienen hincha solo un día, ustedes. Pero te estás metiendo con la memoria de Cacho Sacardi. ¿Vos sabés quién es Cacho Sacardi? Deberías informarte un poquitito más antes de entrevistar a un hincha de ferro. La última vez que me someto a este tipo de maltrato. En serio. En serio. Eso es un ridículo. Un ridículo vos. Ya, dejá. Dejá que se vaya con la chancha rey. Dejálo, dejálo. 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 Se nomás los invitaba. Los saqué de la zona de confort, ¿no? Un 3. El campeón de la universidad. ¿Y nublado estuviste pegando los figurines? Sí, pero pará que no termine, ¿eh? Se me acabó la pegatina. Tengo que comprar. A ver. John Candy. Caramelo, quiere decir. Leslie Nielsen y esta chica, ¿quién es? No, es Justin Bieber. ¿Justin qué? Justin Bieber. No, te pedí artistas canadienses. No, modelo publicitario. Sacá me lo poneme otro. Vamos hacia una comunidad seria. Son serios. Son descendientes de ingleses y franceses. La creme de la creme. ¿Estás seguro que dijo Canadá que te llamó por teléfono? Y dale, dale con buscarme. Dale con buscarme. Un 3. El canal de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ha, 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 ha.